solamente en ti encontré el amor de mi vida cuando te conocí supe que tú serías para mí supe que nuestro amor sería eterno cuando te vi por primera vez mi corazón no paró de latir mi corazón ya sabía que a ti te amaría por el resto de mis días cuando te vi por primera vez mi corazón se volvió como una mariposa queriendo volar pero volar hacia ti a tu lado yo quería y quiero dedicarme por completo amarte porque mi vida mis pensamientos los dedicaré solamente a ti no te imaginas lo feliz y lo alegre que me siento saber que soy tu princesa que soy tu niña que soy tu amor lo feliz que me siento cuando me miras cuando me abrazas cuando me besas es una alegría que no puedo explicar porque tú me enamoras el alma y la vida por completo te adoro y adoro cada momento que estoy junto a ti en ti encontré lo que necesitaba para ser feliz mi corazón encontró el refugio necesario para parar de sufrir me siento enamorada alegre porque solamente en ti encontré el amor de mi vida